Que rabia me da Adelita, otra mujer ha sido asesinada por su pareja hoy, esto ya no puede seguir así, ay si Ade, es terrible, fíjese que yo estoy un poco afligida, se acuerda de la niña Jacinta, la de la tienda con la gran veranera en la entrada, dicen que su esposo la está maltratando bastante, ay no sé, pero a mi me da miedo que le vaya a pasar lo mismo y yo no sé qué hacer, si Adelita, a veces es difícil saber qué hacer, porque además nos han dicho de que lo que pasa en la casa ahí se queda, pero eso no es cierto, tenemos que ver cómo vamos a poder acompañar a la Jacinta, mire, ahí viene la niña Charo, ¿por qué no le preguntamos? Ade tienes razón, aunque a veces pensamos que no podemos hacer nada, o que nada de lo que hagamos servirá, o que es algo íntimo y no debemos meternos, siempre, siempre, por muy pequeño que parezca, hay algo que podemos hacer para apoyar a una compañera que está viviendo violencia, por ejemplo, varias organizaciones que trabajan en contra de la violencia del género han creado una aplicación para el teléfono, nos sirve para entender qué es eso de la violencia, qué tipos de violencia hay, o también para saber dónde dirigirnos si estamos viviendo una situación así, se llama appfem, vamos a ver cómo funciona, lo primero para poder utilizar esta aplicación es descargarla en nuestros teléfonos como ya hemos aprendido, vamos a la play store de google, la flechita, ¿se acuerdan? y escribimos en el buscador appfem, aquí está, es esta del círculo rosa con letras blancas, damos instalar y esperamos a que se descargue, cuando ya esté lista la buscamos en nuestro teléfono y ya podemos comenzar a usarla, lo primero que nos aparece es un mensaje de bienvenida, solo le damos ingresar, no hay que registrarse ni nada, no, la aplicación está pensada para guardar el anonimato de las mujeres, ah mire que bueno, así estamos más protegidas, así es Adelita, algo que nos enseña la aplicación son los tipos de violencia que se pueden dar, si nos movemos por la pantalla aparece la violencia económica, la violencia feminicida, la violencia física, la violencia psicológica, la patrimonial, la sexual y otras muchas. ¿Y eso de la violencia pan, matrimonial, patriconial, patrimonial, cómo es usted? Muy buena pregunta Adelita, la misma aplicación nos enseña, solo pulsamos el signo más y nos explica qué es eso, incluso nos da ejemplos y nos enseña las diferentes modalidades. Si pulsamos en el cuadro ejemplos, vemos diferentes maneras en las que se manifiesta este tipo de violencia, por ejemplo, la destrucción de documentos personales o obligar a salir de la casa de habitación. Uy, yo no sabía que eso también era violencia. Si queremos saber cuáles son las modalidades, salimos de esta pantalla, presionando sobre la flecha. Volvemos a la pantalla de este tema y presionamos modalidades. Aquí encontramos todos los espacios donde este tipo de violencia puede desarrollarse. ¡Qué bueno! Fíjese que esto sí le puede ayudar mucho a la niña Jacinta, porque a veces yo creo que ella ni se da cuenta de que lo que está pasando es violencia. Así es Adelita, es bien importante para salir de estas situaciones darnos cuenta de lo que estamos viviendo. Ya, ya. Y cuando no ya sabe que está viviendo violencia, ¿qué hace? Lo mejor es que busquemos apoyo con personas de nuestra confianza, o con alguna organización o instituciones que están obligadas a atendernos. Fíjense. La aplicación también nos dice cuáles son los lugares cercanos a los que puedo llamar o acudir en caso de emergencia. En la parte de abajo, entramos al icono que tiene una forma de globo. En algunos casos, el teléfono nos pedirá una autorización para encender nuestro GPS, que es lo que permite ubicar el teléfono en cualquier parte del mundo. Lo más recomendable es darle a la opción sólo cuando esté la aplicación en uso. Ahora nos sale un mapa del salvador. A medida que lo vamos haciendo más y más grande, vamos viendo los nombres de las ciudades. Buscamos la nuestra y veremos la ubicación de todos los sitios donde nos pueden prestar ayuda tocando el globito rojo. Muy buena pregunta. En ese caso, la aplicación tiene también un directorio de servicios de atención especializada. Para eso, apretamos en el icono de la mujer con un cuadro de texto a la derecha. Ahí vemos una serie de opciones. Si entramos en salud, vemos la dirección de las unidades institucionales de atención especializada para las mujeres en establecimientos de salud pública en el país y también los contactos de Ciudad Mujer. Buscamos la que nos quede más cerca y nos sale la dirección, los tipos de servicio y los horarios de atención, así como una opción para realizar una llamada. Si lo que necesitamos es un tema de atención legal, damos hacia atrás y seleccionamos la opción. Nos saldrá la información de las distintas oficinas de la Fiscalía General de la República, el Instituto de la Mujer, la Procuraduría, así como otras instituciones que dan este servicio. Si necesitamos la opción de atención policial, damos hacia atrás y seleccionamos esa opción. Nos salen, por ejemplo, las ubicaciones de las unidades institucionales de atención especializada de la mujer en situación de violencia de la Policía Nacional Civil, que se llaman UNIMUJER. Y así en cada una de las opciones que aparecen. No me imaginaba que hubieran tantas opciones que puedan ayudarnos a salir de esta situación de violencia. ¡Qué bueno! Además de estas instituciones del Estado, también podemos recurrir a algunas organizaciones. Miren, si seleccionamos las tres rayitas de la derecha, aparece una opción que pone vínculos de interés. Ahí tienen algunas opciones. Si presionamos sobre el símbolo de Facebook, podremos contactarnos o enviarles un mensaje. Si volvemos, y en esas mismas tres rayitas, también nos aparecen otras opciones. Por ejemplo, si vamos a Archivos Multimedia, podremos ver una serie de videos con la información adaptada para mujeres con discapacidad auditiva. Este día, hablaremos acerca de tus derechos y cómo puedes acceder a la justicia. Y ya lo último. Si queremos conocer las leyes y decretos nacionales que protegen a las mujeres de la violencia, seleccionamos en el menú de abajo el símbolo que parece una hoja escrita y ahí están todas. Presionamos sobre la que nos interese y encontraremos el texto completo. Y si hay compañeras con problemas de lectura, podemos incluso escucharla dando al play. Considerando. Y que la Constitución establece como obligaciones del Estado proteger, conservar y defender el derecho a la vida, a la integridad física y moral, a la libertad. Mire, Abe. Le habla la niña Jacinta de esta aplicación y quiere que la veamos juntas. Seguro esto le va a ayudar a salir de esa situación de violencia y que pueda buscarla. Y que pueda buscar más apoyo. Usted, Adelita, sí que está creciendo mucho. Como mi vara. Quizá ya va siendo tiempo de regresar de donde vengo. Quizá ya va. Ya va estar acá. Si. También, sí. Quizá ya va ser la definitely con Dios. Este es el apoyo. Quizá ya va ser la primera es taupe. ¡Mira. sentiment. Gracias por ver el video.